Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, soy la señora de los plumones y el día de hoy vamos a usar estos hermosos plumones acuarelables de la marca Stedler junto con su Fine Light. Este lo que tiene maravilloso es que la tinta es indeleble y con eso podemos hacer nuestro dibujo y pasarle encima la tinta, el agua y lo que querramos, cuantas veces querramos y no se va a manchar. Ok, vamos a empezar. Esta tarjeta se me ocurre que solo puede decir jo jo jo. Para aquellos que están empezando con el lettering y no quieren hacer algo demasiado complicado pero si algo que quede muy bonito. Entonces, empezamos de colores de claros a oscuros. Primero el rosa y ya que tenemos trazada nuestra letra, con el plumón rojo solo vamos a dar unos acentos de color en las partes más altas y bajas de la letra. Ya que está hecho, agarramos nuestro pincel, nuestro aqua brush y con eso vamos a diluir la tinta. En su caso, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Aquí recuerden tomarse su tiempo. No llevan prisa de nada. Con poquita agua es más que suficiente. No necesitamos agregar más cosas. Y bueno, ya que quedó, yo creo que lo que lo va a hacer todavía más navideño son estas hojitas como de tipo muérdago para decorar. Como pueden ver, primero hice el contorno de la hoja y después solo apliqué color en la parte de en medio, como que en la venita de la hoja. Y ya de ahí con el aqua brush, jalo la pintura. Y así ya tiene una forma más natural la hoja. No necesitamos estar llenando de detalle ni mucho menos. Acuérdense que lo bonito de la acuarela es que queda algo muy orgánico, muy natural, muy ligero. Ya que hicimos nuestras hojitas, ahora sí. Con el plumón negro vamos a darle sombra para que nuestras letras resalten muchísimo. A mí me gusta la sombra aplicarla del lado derecho de la letra. En la parte derecha y abajo. Y con eso vamos a hacer que nuestra letra resalte casi casi que de forma natural. Como ven, ¿verdad que sí hace mucha diferencia? Otra cosa que también le agrega detalle, y en caso de que se hayan equivocado, esto es una maravilla, jóvenes, porque parece que lo cura todo. Con el fineliner delineamos toda la letra, ¿sale? Y entonces cualquier arrocito que nos haya quedado, parece que lo hicimos a propósito. ¿Ven? Justamente maquiavélica cómo funciona. Y ya está. Ahí están todas las letras. No se necesita más. Ahora sí, las hojas lo único que necesitan es un poquito de detalle. Vamos a poner en la parte del centro, si vamos a marcar la vena, y vamos a marcar el contorno de cada hoja. Y ya, básicamente eso es todo. ¿Qué tal? Estamos definiendo forma, le estamos dando volumen, le estamos dando sombras, y puede quedar una tarjeta completamente adorable. Díganme si no está lista para regalársela a su mejor amiga. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!